Aquí vivía mi abuelo con su burra. ¿Vivía con una burra? Sí, antes con su madre, cuidado. ¿Con la madre de quién? ¿De tu abuelo? No, de la burra. Pedro, de verdad, qué tonterías dices. ¿A qué huele? ¿Uf? ¿Huele fatal? A mí me huele al campo. ¿Qué huele al campo? ¡Que he pisado una mierda!